¡Aplausos! 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 ¿Quién no más perifé en mí? ¿Aprío un poco frío? ¿Quién no más perifé en mí? ¿Qué pió sancen y pí? ¿Quién no más perifé en mí? ¿Qué pió sancen y pí? ¿Quién no más perifé en mí? ¿Quién no más perifé en mí? ¿Quién no más perifé en mí?